Bienvenidos a una segunda temporada de la historia de Mark parte 12 episodio 10 ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí está el episodio 10 de Among Us Así que empecemos con este episodio Empecemos con 2015 ¡Wow! Al fin Creo que todo esto está muy bien Yo, sí, sí mi padre que nos abandonó desde pequeños, desde niños O sea, desde niños, perdón Pero esto sí es el año 2015 y voy a estar mejor Más que mejor Yo soy Mark, el villano voy a ser Pero aún no soy el villano verdadero que todos van a conocer en el año 2000 en el futuro Así que van a ver en ese futuro Van a ver en ese futuro que voy a ser un gran villano y podré conquistar a todo el mundo de Among Us Así va a empezar todo esto Toda esta crisis Pase particular En monitorar En monitorar Wow 10 años Bueno, eso depende de toda la historia de la franquicia En todo Pero esto es la mejor historia del creador del nuevo director de Zero Brain y Among Us Y todo esto es Tiene un valor sacrificado Por seguir un GT Y yo soy el creador de la serie Así que empecemos cuando empezó todo En el año 2 2019 Bueno, llegamos al 2019 Y parece que va a llegar una pandemia Que va a matar el COVID Y tenemos el coronavirus Que Que ha atado Oh no Va a llegar una catástrofe ya Una catástrofe Una catástrofe ya Uff No, 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 no Quiero Voy a inventar algo Una hora después Uff Ya inventé Esta es Los zapatos 3000 robóticos Y eso es un robot Reconstruyéndose Bueno Y eso Es lo único que quería saber Porque este COVID Creo que va a matar Mucha gente de la población Del planeta Tierra Y esto creo que es una historia Bien complicada Una historia bien complicada De hacer en la serie Bueno Ya Vamos a empezar En la parte 4 Del episodio final Bueno Bueno Espero que les haya gustado Esta franquicia De la serie De Among Us Muchas gracias Y el 25 de marzo No se pierdan La traición Remis Josui Y bueno No se pierdan La traición Remis con Janet Y SoñaronGT La virtual Youtuber AnonGT Gracias